Yo veo la convocatoria del Real Madrid para hoy y desconozco lo que tiene en mente Zinedine Zidane, la verdad, lo desconozco. Es un partido vital para el Real Madrid, evidentemente, para volver a recuperar el liderato. Un partido muy importante, ayer el Barça ganó 1-0, 3 puntos más, ahora mismo el Barça es líder con diferencia de 2 puntos. Y el Real Madrid hoy juega fuera de casa, contra el Betis. Ya en la ida nos empataron 0-0 en el Bernabéu, partido que realmente tengo la bolsa escrotal muy encogida, sinceramente, muy encogida. Y me están temblando. Vamos a dar aquí, señoras y señores, los horarios canales en diferentes partes del mundo. Pero os quiero recordar que aunque os dé los canales en diferentes partes del mundo, donde mejor podéis ver el partido, donde mejor podéis seguirlo, es aquí en JKC Live, que estaremos 5 minutos antes, es las 9 de la noche hora española, pero estaremos 5 minutos antes para hacer una pequeña previa y narraremos, reaccionaremos a este gran partido importante, vital, donde el Real Madrid no se puede dejar puntos, está prohibidísimo. Y vamos, cogeré un cabreazo, como hayamos ganado el Clásico y no haya servido para nada. Cuidado, eh. Estaremos aquí en directo, insisto, así que espero ver el fútbol con vosotros aquí en JKC Live, eh, en directo, en streaming. También vamos a dar, evidentemente, la convocatoria, que hay muchas sorpresas en la convocatoria, muchas sorpresas, y daremos mi alineación titular probable, que podría sacar Zidane, también la del Betis, y por supuesto, al final del vídeo, nuestra porrita, el cual también podéis dejar vuestra porra en la caja de los comentarios, si creéis que va a pinchar el Real Madrid o no va a pinchar. Bien, vamos a empezar primero como, para ver cómo está la clasificación actual, y ahí lo vemos, eh. Barça líder en solitario, con dos puntos por encima, con un partido más, le toca jugar al Real Madrid hoy. Eh, luego el tercero está Sevilla, cuarto Getafe, Atlético de Madrid, el quinto, la Real, que ahora sí, ha habido perdido contra el Barça, está el sexto, séptimo Valencia, Villarreal, Granada, Atlético de Bilbao, Osasuna, Levante a la vez, Betis, Valladolid, Eibar, Celta de Vigo, Mallorca, que ya casi, casi, que está remontando un poco de, de puntos, pero sí que es verdad que el próximo partido de Mallorca es contra el Barça, Nelson Mosh, así que, muy complicado, muy complicado, a ver si me va a poder rascar puntos al Barça. Español, que está jugando ahora mismo contra el Osasuna, y el Leganés en la última, eh, posición, ¿vale? Así como está la clasificación, aquí tenéis los horarios, en diferentes partes del mundo, España, Argentina, bueno, España ya he dicho antes que eran las nueve, Perú, México, en Estados Unidos, en Miami, Los Ángeles, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, son los, eh, países que he recopilado por, eh, navegando, y aquí varios canales donde podéis seguir el fútbol, aquí tenéis una lista de canales de, de vuestros países, eh, también incluso tengo otra, otra página, ¿no?, de, de países y canales, así que, aunque os dé, aunque os dé, lo he dicho antes, eh, los canales, en JKC Life, eh, para seguir el partido en directo con, con, eh, conmigo, eh, quiero ver el partido con vosotros, claro está. Vamos a ver la convocatoria, y es aquí donde digo que hay sorpresas, eh, cuidadito. Courtois, Areola, Altuve, eh, como porteros, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo Mendí, Carabajal no juega, ¿vale?, quiero pensar que Militao va a jugar de titular para prepararse contra el City, porque como no salga y salga, yo que sé, a lo mejor una especie de, 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 de Mendí lateral derecho o, o algo así raro, eh, yo creo que va a ser Militao, la verdad, pero bueno, ya, ahora daremos nuestra alineación, eh, probable, ¿vale? Luego tenemos Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, se queda fuera Isco, se queda fuera Isco, raro, o sea, me parece raro, no, no me parece mal, pero me parece raro viniendo de, de Zinedine Zidane, eh, y ha convocado a James, ha convocado a James, a ver, podría jugar James, tal vez, ¿no?, y luego como atacantes tenemos a Benzema, tenemos a Bale, tenemos a Lucas Vázquez, Mariano convocado, Mariano convocado, eh, solamente faltaría que, que jugara un poco, eh, si la otra vez le dio dos minutos, pues que habrá la idea al menos diez, ¿sabes?, que cada vez le dio un poquito más, ¿no?, un poquito más, eh, Mariano convocado, me alegro muchísimo, yo espero que juegue, Vinicius Junior, evidentemente, y Rodrigo, que también vuelve a estar convocado, se queda fuera Luka Jovic, 60 millones para un tío que ni va convocado con Zidane, ¿no?, no sé, tíos, no sé, tíos, sinceramente, me alegro mucho por Mariano, pero luego también miro la parte de Jovic y digo, joder, como son las cosas, ¿no?, en fin, vamos a ver las, eh, alineaciones, primero la del, eh, Betis, saldría con esta prácticamente probable, Joel Robles, eh, defensa de tres con Sidney, Mark Bartra y Mandy, luego tenemos dos carrileros, que serían Alex Moreno y Emerson, luego dos medios centros con Canales y... guardado, luego Nabil Fekir en la izquierda, Joaquín en la izquierda, en la derecha, y arriba Loren, que ahora me, me, me empiezo a equivocar ya, y luego la alineación titular, que yo creo que podría sacar el Real Madrid, cuidado, eh, porque tengo mis pálpitos de que podría ser esto, Courtois en portería, Marcelo lateral izquierdo, eh, yo sigo pensando que ya Zidane se decanta más por el señor Marcelo, Militao, quiero pensar que jugará como lateral derecho, centrales Sergio Ramos y Rafael Varane en la medular, quiero pensar Casemiro, Kroos y Fede Valverde, arriba Vinicius en la izquierda, supongo que pondría Bale en la derecha, yo creo que va a poner a Bale en la derecha, para ver si le puede recuperar a lo mejor Bale antes, eh, de que venga ese, esa lineatoria contra el City, porque Bale cuando está a un buen nivel es muy bueno, la verdad, y luego pues Karim Benzema en punta, esa es mi alineación probable, a ver si le acierto o no, pero evidentemente es muy cambiante la alineación que yo pondría, porque yo pondría a Courtois en portería, pondría a Mendil lateral izquierdo, Militao lateral derecho, Ramos, Varane en la medula, en la central, en la sala de máquinas, yo pondría Casemiro, Kroos o Valverde, yo pondría la misma, la verdad, y luego pues, eh, sí que es verdad que jugaría, incluso con una 4-4-2, ¿por qué no? ¿o no? No, mejor no, porque me gustaría poner a Mariano de titular, como delantero centro, me gustaría también contar como Vinicius Junior en la izquierda, y en la derecha, pues, ¿por qué no? Podríamos sonar, por cierto, Braim también se queda fuera, que nunca hablo de Braim, y Braim también se ha quedado fuera, tal vez un Rodrigo Coez estaría bien, punzante por la banda derecha, no pondría James por esa banda, porque a mí no me gusta James cuando está de banda, me gusta más cuando está de media punta, por eso he estado pensando en el 4-4-2, pero me gustaría que saliera Mariano, la verdad, y no podemos dejar a Vinicius fuera, ni de coña, ni de coña, así que bueno, eh, mi porra para este partido, quiero pensar que ganará el Real Madrid, quiero pensarlo, porque es lo que me dice la cabeza y el corazón, ¿no? Más el corazón que la cabeza, no puede perder el liderato, es evidente, es un partido complicado, fuera de casa, aunque el detalle del Real Madrid, es que pinchan más partidos en el Bernabéu, que fuera de casa, es algo inexplicable, ¿no? Pero en esta ocasión yo voy a decir un 1-2, va, un 1-2 rascadito a favor del Real Madrid, goles de, a ver, venga, fake kill por parte del Betis, y por parte del Real Madrid, mira, Vinicius va a volver a marcar, tíos, Vinicius va a volver a marcar, me da igual que sea de rebote, que marque, y también, a ver, voy a decir, Benzema, tío, hace tiempo que no marca Benzema, tendría que llamar a caro un gol, pondré Karim Benzema, ¿vale? Así que nada, espero vuestra porra en la caja de los comentarios, si os ha gustado esta previa, un buen me gusta, suscribiros al canal, para no perderos el directazo de hoy, y nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!